No mentimos, realmente son bellísimos los aspectos de World 2018 de Invictus Gaming. Los campeones mundiales eligieron a Camille, Irelia, Fiora, LeBlanc, Kaisa y Rakan para aportar los colores de Invictus. Lo mejor parece que llegarán justo a tiempo para MSI, así que es hora de reventar la alcancía. Cheerwolf se volvió maestro en enviar a casa a favoritos. El fin de semana pasado, Splice Vipers venció a origen en la final de la Superliga Orange por 3-2. El final fue cardíaco, pero al final el equipo europeo levantó la copa junto al chileno. Próxima parada, European Masters. Ninja no solo tendrá una lata especial de Red Bull, también estará involucrado en el torneo de Tetris 99. Así es, Tetris no solo se volvió Battle Royale, también será eSports con el torneo mundial. El torneo empezará el 19 de abril con la fase online y repartirá un millón de dólares en premios. Este eSports Flash cierra con una noticia triste. Latinoamérica y las Wildcard en general no tendrán Rive Rivals. Parece que Riot cambió los planes y solo habrá choque entre las regiones grandes. Esto quiere decir que la espera por Worlds será más larga y no podremos ver viejas rivalidades saldar sus cuentas. Pero levanta la cabeza porque se cae el headset. Y aún hay más eSports y puedes mantenerte al día en código eSports.com, visitar nuestra playlist de la LLA y recargar tu poder místico en mi canal personal, Reuben Master. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!